¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! Le tienen que dar ahí me gusta a la hinchada que quieran que pase a las semifinales de este torneo Van a tener tiempo hasta las 12 de la noche, hora argentina Y ahora arrancamos con este recibimiento de gremio impresionante viejo Tremendo este recibimiento viejo Sin duda, sin duda la hinchada de gremio, loco Es impresionante, loco Tremenda salida, muchachos Todo trapo, ¿eh? Papelitos, fogos artificiales, bengalas Fiesta total de los muchachos del gremio Tremendo, tremendo los fogos artificiales viejo Aliento ensordecedor vieja Una locura, muchachos Impresionante Salida un poquito vieja Es una lástima que ya no se vean salidas así, loco Vamos, vamos que sigue, vamos que sigue Acá tenemos los muchachos de cerro Con su recibimiento Oh, que no quieren ser menos estos muchachos Cancha explotada, como de costumbre Vamos, ahí ya vemos Ya vemos bengalas por allá Tremendo, ¿eh? Aliento ensordecedor de los muchachos de cerro porteño Vamos, ahí desplegando su telón Con su tapa tribuna Su trapo gigante Tremendo ese trapo, viejo, ¿eh? Alentando a pleno los muchachos, ¿eh? Espectacular recibimiento, viejo Una locura, viejo Y a ver, acá tenemos Los muchachos de gremio Alentando Tremenda Qué tremenda hinchada la de gremio, loco Cómo alientan Estos tipos, ¿eh? Sin duda de las mejores de Brasil Pero sin duda, ¿eh? Tremendo, loco Puro aguante estos muchachos Espectacular Simplemente Espectacular, loco Tremendo, ¿eh? Acá tenemos los muchachos De la plaza y comando Que dicen Nosotros también tenemos aliento, papá Miren lo que es esto Acá todos con las palmas Vamos Se viene el descontrol, ¿eh? Lo veo venir Tremendo Tremenda la fiesta De los muchachos De plaza y comando Una locura Una locura, viejo Tremenda Tremenda hinchada, viejo Armando la fiesta Como siempre En la popular Los muchachos De plaza y comando Que me gustaría saber También si alguien me lo deja Ahí en los comentarios Perdón la ignorancia Pero por qué se llama En la plaza y comando Me llama la atención Si alguien me ayuda Ahí Gracias Vamos, vamos Que se arma de nuevo Dale, dale Que se arma la fiesta Tremendo aguante Tremendo aguante, viejo Amigos Así pasa este duelo Entre Cerro y Gremio Ya saben Le tienen que dar ahí Me gusta A la hinchada Que quieran que pase de ronda Van a tener tiempo Hasta las 12 de la noche De la Argentina Como dije Y por supuesto Le tienen que dar me gusta A este video Compartan Suscríbanse Sería mucha ayuda Para que el canal Siga creciendo Recuerden que la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video Amigos, un abrazo grande